Voy a contarles un corrido a los presentes que le compuse a esta gran cooperativa Hay muchos hombres y mujeres asociadas que fluyen juntos como ríos de agua viva Todos tus socios y también los invitados Venimos juntos a celebrar tu aniversario Todos unidos para ti venimos juntos A desearte muchos años más de vida Felicidades cooperativas Todos unidos Hoy bendecimos tu nombre bendito Cooperativa Ríos de Agua Viva 21 de junio Felicidades a nuestra gran cooperativa Ríos de Agua Viva 21 de junio Muchas felicidades Toda la población solo en ti confía Porque logran de ti obras de progreso Reciben plantas frutales inmadrables A Dios le damos gracias por tu gran apoyo Todos tus socios te traen sus cosechas Por su buen precio y por sus buenas calidades Que Dios te guarde y herrame bendiciones No eres la única No eres la única pero sí la mejor cooperativa Felicidades cooperativas Todos unidos Hoy bendecimos tu nombre bendito Cooperativa Ríos de Agua Viva 21 de junio No eres la única pero sí la mejor cooperativa Ríos de Agua Viva